bienvenidos a hablando con los que saben vamos a hablar de lo que estamos haciendo la mayoría de colombianos en este momento nosotros por ejemplo aparte de hacer nuestro trabajo como periodistas por supuesto nos hemos dedicado juiciosamente a la cocina a experimentar nuevos platos y en la cocina siempre es primordial la presencia de cereales de leguminosas de soya por ejemplo por eso el invitado que tengo hoy es el director de la federación nacional de cerealeros o cereales perdón leguminosas y soya doctor henry vanegas angarita bienvenido hablando con los que saben buenos días buenos días un saludo para toda la comunidad de televidentes que están hoy pendientes de este programa tan especial bueno vamos pues a entrar un poquito en materia el gobierno nacional firmó unos decretos aprobando la importación con una reducción de aranceles importante para garantizar según el gobierno la sostenibilidad de la industria alimenticia hablamos de la industria avícola de las porcinas etcétera etcétera qué tan necesario era abrir esos mercados doctor vanegas bueno nos estamos refiriendo al decreto 523 del 7 de abril que planteó que se necesitaba garantizar el aprovisionamiento pero esa situación no se ha dado todavía en el país no hemos tenido problemas de logística no hemos tenido problemas de que estados unidos no esté demandando del maíz del tlc conservarancel y consideramos que no era necesaria y que y que ese decreto se basa en tres premisas falsas lo uno que al subir el dólar se encarecía el maíz y resulta que no porque como bajó el petróleo se puso por el nivel de menos de 30 dólares el barril hoy está por el orden de 21 dólares el barril pues eso también hizo que lo el maíz que se dedicaba a producir bioetanol en los estados unidos las fábricas cerraron la producción de etanol y por lo tanto una oferta de un 30 por ciento de la producción de maíz norteamericano al mercado y al haber esa sobre oferta bajó el precio del maíz de 152 dólares la tonelada a 126 dólares la tonelada entonces lo que subió el dólar bajó el precio del maíz en el mercado internacional por lo tanto eso se compensó bueno sin embargo hablamos de un tema de hambre siempre lo que más nos angustia a los comunicadores a quienes estamos en el día a día en la calle es lo que pudiera venir con respecto a la falta de consecución de alimentos esos productos a los que se les abrió mercado no no tenían suficiente existencia en el país seguimos requiriendo de todos modos importar esos productos doctor vanegas bueno estamos hablando de prácticamente dos mercados el mercado del maíz importado que es para producir el alimento balanceado para producir el huevo el pollo el cerdo el pescado la leche el alimento para las mascotas pues ese suministro está garantizado y no hay ningún problema en su cadena de suministro la situación del maíz que se produce en el país es más que todo para seguridad alimentaria para consumo humano el garantizar la producción de comida para los platos típicos y para todo lo que tiene que ver con el consumo humano directo en ese sentido hay suficiente maíz para las necesidades de consumo humano y lo que vemos es que abrirle la puerta a las importaciones de la forma que lo está haciendo el gobierno lo que hace es que cuando salgamos con nuestra cosecha los productores nacionales van a encontrar las plazas llenas de maíz importado y van a encontrar las plazas las mismas fábricas estoqueadas y por lo tanto no van a querer salir a comprar la producción nacional ese es el riesgo que se tiene que no se considere ante una crisis de ésta la estrategia de tener producción nacional y poder aprovisionarnos desde lo local desde lo regional para poder abastecer el mercado nacional bueno usted dice ciento veinticinco dólares por tonelada en estados unidos ciento veintiocho dólares estamos hablando de que una tonelada de maíz de ésta para alimentar pollos y cerdos podría estar llegando a menos de seiscientos mil pesos cómo competir para entonces generar desde colombia ese producto también que podría surtir las avícolas y las las empresas dedicadas a la porcicultura bueno nosotros tenemos que competir al mismo precio que el importado el el problema que se tiene es que muchas veces ese importado se desvía hacia la plaza de consumo humano y es donde empezamos a tener un conflicto en la cadena de suministro pero ese maíz que vale ciento veinticinco dólares en los estados unidos pues tiene que pagar las bases para situarlo por el municipio en el puerto de new orleans en el golfo de méxico tiene que pagar el flete marítimo y los seguros para ponerlo en puerto colombiano tiene que surtir los gastos portuarios y de nacionalización y luego el flete interno para competir con el maíz nacional en la puerta de la fábrica por lo tanto en colombia solamente hay un precio del maíz al precio que sale el importado tenemos que vender la producción nacional y en ese nos estábamos acercando a un umbral competitivo con producciones de siete toneladas por hectárea con lo cual nosotros estamos ante una expectativa que con la situación del dólar a como está la tasa de cambio de cuatro mil pesos del dólar pues esos ciento veinticinco dólares para cien dólares en todos esos otros costos logísticos hasta la puerta de la fábrica podemos estar de que podemos salir con maíz del orden de ochocientos cincuenta mil por la tonelada volvemos hablando con los que saben ya la situación se va corrigiendo ustedes entenderán que estamos hablando de muchísimas personas conectadas que inevitablemente ponen un poquito más pesados estos sistemas virtuales doctor vanegas estábamos hablando de la relación precio tonelada colombia para enfrentar el precio que nos están imponiendo desde los eeuu el presidente trump decidió dar un apoyo muy muy fuerte a los productores agropecuarios es decir hablamos de subsidios hablamos de maquinaria cero intereses hablamos de todas las líneas de crédito disponibles para garantizar que la industria en eeuu eeuu salga adelante frente a esta situación y no sólo eso sino que se aventaje frente a la competencia mundial estamos hablando de china de rusia etcétera etcétera hay un problema de tesorería al comparar lo que es la disponibilidad de recursos de eeuu con relación a lo que hacen nuestros gobiernos y en realidad eso es lo contra a producentes del decreto 523 en lugar de estimular y estar apoyando la producción del país como hacen esos países nosotros lo que hacemos es abrir las importaciones entonces la crítica del sector productivo nacional que tiene sido que hay que estimular la producción del país se habla de una dependencia generada por la compra de semillas transgénicas qué tan peligroso para nuestra autonomía alimentaria está el tener que producir o depender de esas semillas transgénicas bueno esta crisis del coronavirus nos ha hecho ver de que tenemos una dependencia de las importaciones en cuanto a la producción pero que también tenemos una dependencia tecnológica en cuanto a las semillas y por lo tanto es necesario fortalecer la investigación en el país volver a tener programas de programas de programas de programas de programas de programas de mejoramiento que ayuden a que Colombia tenga sus propias semillas y ese es uno de los de los retos que ha asumido el gremio el tener sus propios desarrollos de híbridos para competir con las transnacionales en el país y a eso le estamos apostando a tener materiales materiales mejorados cada vez más rendidores para poder romper la dependencia tecnológica con las casas internacionales de semillas que son las que actualmente están abasteciendo la mayor parte de las semillas en el país se genera también algún miedo porque se dice que la cadena de producción desde el desde el cultivador podría en determinado momento contaminarse con estas virus con este virus COVID-19 que hay de cierto en eso que garantía tiene la persona cuando adquiere una libra de arroz o una libra de maíz es necesario tener esos alimentos pero con las debidas precauciones y con la debida información al consumidor en eso el derecho a la alimentación tiene que ver que hay que respetar al consumidor hay que proteger la demanda por parte del consumidor doctor vanegas que investigación genética realizan los gremios frente a las semillas que llegan al país porque también existe esa en el imaginario colectivo la idea de que pronto en esas semillas importadas en la lenteja en estos productos pudieran venir hormonas para reducir la fertilidad por ejemplo qué tan que tan que tan vigilado está ese producto que llega no solamente en el sector cerebrero que es el que usted maneja sino en el sector de los de animales porque creo que usted también tiene mucho conocimiento al respecto bueno hay aspectos de bioseguridad que competen al ICA hay aspectos y aspectos de seguridad que tienen que ver con la alimentación para animales en parte también corresponde al ICA lo que hemos hecho los gremios es crear nuestros propios centros de investigación así como el ejemplo de CENICAFE pues muchos otros gremios han seguido el ejemplo CENIPALMA CENIFLORES nosotros como cereales tenemos el CENICEL es el Centro Nacional de Investigación en Cereales y Leguminosas y que forma parte de la red de Centros Nacionales de Investigación CENIRRED entonces nosotros lo que tenemos que es fortalecer los procesos de investigación en Colombia nos hemos demorado 20 años para reconocer que el conocimiento es un bien público y que es una responsabilidad del Estado no podemos vivir solamente atenidos a lo que pueda ser agrosavia y por eso la institucionalidad gremial tiene sus propios centros de investigación bueno cuando hablamos de cereales generalmente nos limitamos al arroz y al maíz ¿qué más se está produciendo en Colombia a nivel industrial? bueno nosotros como cereales tuvimos una historia con el trigo ya hoy hay muy poco trigo en el país solamente para sopas y para lo que es cuchucos y algo en galletería nosotros también producimos cebadas tenemos variedades de cebadas para sopas, para cuchucos, la cebada perlada pero tenemos cebadas también de dos hileras para malteo y para cervecería con el desarrollo de lo que ha habido últimamente de la cervecería artesanal nosotros también tenemos sorgo para la zona más seca, sobre todo el Caribe seco y parte del Maguila nosotros también podemos desarrollar la avena hasta llevarlos a una mínima expresión esos serían los cereales en cuanto a fuentes de calorías pero el gremio nuestro también tiene responsabilidad en las leguinosas que son las fuentes de proteína el fríjol, la arveja, el haba, la soya son fuentes de proteína que además de otros cultivos que no decían en el país como el garbanzo y la lenteja contribuyen a la dieta del pueblo colombiano Sí señor, y es que le pregunto esto porque el gobierno abrió una línea de crédito para los agricultores pero en esa línea se habló de que 33 mil millones bueno, más de 33 mil, en realidad fueron 260 mil millones de pesos aproximadamente que se estarían yendo para industrias de pronto que no iban a utilizar el dinero en la garantía alimentaria sino para otros temas ya se han devuelto 33 mil millones ¿qué tan grave fue esa denuncia? ¿qué tan sentada en la realidad fue esa denuncia, doctor Vanigas? Bueno, esa denuncia la hizo la Comunidad General de la República en cuanto a la concentración del crédito y hace afirmaciones de que el 90% del crédito se va para otros sectores diferentes a la corrupción primaria en realidad lo que pasa en el manual de Finagro es que lo que necesitamos es que la plata que debe ir a los cultivos agroalitarios que debe ir al sector agrícola no se vaya para otros sectores si se habla indistintamente de comercialización tenemos que verificar muy bien ese manual de crédito en la teoría deben decir claramente si es productor primario si es transformador o si es comercializador Sí, bueno, pero al lado de este asunto viene que el gobierno nos está enviando informaciones donde nos dicen que existe ahora un sistema que se llama agricultura por contrato es decir, que el agricultor antes ¿Se perdió la comunicación? No, ya volvimos a conectarnos a veces estamos haciendo algunas fallitas yo, lo que pasa es que el estudio está en Granada yo estoy en Villavicencio y usted me imagino que está en este momento en Bogotá o en Bucaramanga pero entonces la situación es esta el gobierno nos envía una información en donde nos dice que ahora el campesino el productor agropecuario puede sembrar por contrato es decir, desde antes de sembrar ya sabía cómo le van a pagar el producto eso supondría una garantía para que la gente pueda acceder a esos créditos ¿esa garantía se está viendo en la realidad o es el discurso separado de lo que realmente está sucediendo? es más titulares que realidad nosotros podríamos hacer un sondeo en las zonas de producción quienes venden dentro de ese encadenamiento quienes tienen ya un contrato asegurado a cosecha y en realidad no hay un porcentaje significativo de productores que tengan una comercialización asegurada sería lo ideal que desde antes de sembrar ya se sepa a qué precio y quién le va a comprar pero esa situación en el país no se tiene no deja de ser un sueño, un ideal pero son los esfuerzos del ministro por calmar un poco la tormenta política donde sale a los cuatro vientos a decir que ahorita ya estamos todos bajo un sistema de de compra anticipada de cosechas de contratos antes de sembrar cuando la realidad dista mucho todavía esa categoría doctor Banegas tenemos otra situación que nos llama la atención los bancos de primer piso incluido el banco agrario a quien ayer el presidente anunció que estaba prestando al 0.97% para los productores agropecuarios ellos no tienen el personal actualizado en las áreas entonces si yo como productor voy a pedir para sembrar flores por ejemplo en los llanos orientales me dicen no usted puede solo sembrar yuca o sembrar plátano porque es lo que conoce ese productor que tan factible es que los gremios envíen su personal para que haga esa verificación de innovación de productos y no tengamos esa limitante al momento de llegar al banco a pedir un crédito los gremios tienen esa capacidad si los gremios tenemos presencia en la región en el caso del Ariari tenemos presencia técnica y para estar más cerca al productor los gremios podemos hacer campañas para mejorar la cultura crediticia para que la gente esté más enterada de los instrumentos del crédito para que la gente maneje mucho más recursos que le apalanquen su inversión en ese sentido los gremios son un gran soporte pueden trabajar de la mano con el banco agrario con Finagro con las diferentes instituciones bancarias para que le llegue el crédito a quien lo necesita para que llegue directamente al productor en ese sentido hay todo el apoyo en personal tanto del departamento económico del gremio en el caso de Fenalce el departamento de apoyo a la comercialización para que vamos a dar ese soporte y ese acompañamiento a los productores están reportados muchos no son sujetos de crédito muchos han tenido unas temporadas donde se han colgado con los créditos o muchas veces con los servicios públicos o con un celular lo que el gobierno tiene que es habilitar a todos esos productores a los que quieran invertir en la producción de comida en ese sentido dar créditos para la actividad productiva que de pequeño mediano o grande se haga en función de la actividad y en función del volumen de ventas que registra doctor Manegas otra situación de todos modos incómoda relacionada con ese mismo tema de los créditos y es que cuando el gobierno ha enviado subsidios ciertos personajes de comportamiento mafioso se han quedado con esos subsidios a veces ni siquiera son productores que se hayan quebrado sino simplemente están en las directivas o tienen las amistades correctas para hacer los beneficiarios de subsidios que no merecían tener hablo de la yuca por ejemplo que generó una emergencia muy importante en el departamento del meta del plátano cuando se suceden estas ventarrones grandes que toman las cosechas pero se encuentra uno con que los beneficiarios pues ni estaban dedicados en ese momento a producir pero si recibieron los subsidios que se puede hacer desde los gremios para evitar que esa mafia siga robándose esos recursos que son para quienes que realmente están asumiendo el riesgo de la producción bueno lo que pasa es que muchos de los que ya tienen un tamaño negociación grande que tienen una convocatoria una nueva línea de crédito ellos están muy paradas a nuestros agricultores afiliados a nuestros clientes para que tengan también su paquete de crédito organizado para que cuando se presenta la situación que todo el mundo va al tiempo a pelear por esos recursos pues que ellos también tengan el paquete de crédito ya listo y que no tenga ninguna opción por el banco y que el productor también confíe mucho más en la reclamación para poder estar preparados y para poder competir en condiciones de agilidad de tener ya la certeza de la aprobación como se como están las relaciones de los productores celeareros con las corporaciones autónomas regionales le hablo porque algunos productores nos dicen que la presión que tienen que las multas que tienen por parte de las instituciones que deberían apoyarlos en el tema ambiental son a veces tan grandes que los hacen a ellos dudar de sembrar ¿es así la situación en todo el país o son casos de pronto casuales o accidentales que se presentan? Bueno tenemos que trabajar muy de la mano con la dimensión ambiental y en este caso con las corporaciones regionales cuando se presenta alguna situación que afecte a los productores los agricultores deben colocar conocimiento al gremio para que los acompañe en esos procesos y tenemos buenas prácticas ambientales que podemos manejar la situación haciendo un plan conjunto con la corporación autónoma regional nosotros tenemos que mirar mucho la sostenibilidad de la actividad productiva tenemos que también llamar a las corporaciones regionales ambientales para que cuidemos el recurso suelo y tenemos procesos de probabilidad de reducción el llamado es a que trabajemos conjuntamente con las corporaciones que hagamos planes de manejo a mediano y largo plazo que permitan ver que es un sistema sostenible ¿Cómo va la situación de medio ambiente? Tenemos por un lado ambientalistas diciendo no sembremos en los páramos por otro lado tenemos mineras que quieren meterse en los páramos a sembrar los cerealeros de la producción de leguminosas y demás estar respetando estas fronteras agrícolas obligatorias luego de determinados metros etcétera etcétera Bueno nosotros veníamos avanzando y logrando avances en trabajar mucho más en áreas de amortiguación y en áreas que sean de vocación agrícola nosotros tenemos que respetar las áreas protegidas y respetar ciertas áreas que son estratégicas para el equilibrio ambiental y regional lo que nosotros tenemos que ver es cómo el impacto por ejemplo de una crisis sanitaria nos puede llevar a que cada vez queramos sembrar en condiciones de una situación limitante también de clima del cambio climático a que cada vez tengamos que subir más las siembras hacia la cordillera o cada vez estar más en las zonas muy cercanas a las zonas protegidas estar avanzándole a esas zonas de protección eso es una condición que tenemos que mirar porque si bien necesitamos seguridad alimentaria también necesitamos manejar la adaptación al cambio climático y manejar la situación de ser amigables con el ambiente en ese sentido hay que mirar sistemas mucho más sostenibles y agroecológicos para cuando estamos cerca a zonas sostenibles y a áreas de protección hoy el director de FENALSE que es la Federación Nacional de Cerealeros de Leguminosas y Soya hablándonos acerca de las posibilidades que tenemos y por supuesto de no entrar en pánico con respecto a la cantidad de productos que pueda ingresar al país lo importante es que podamos manejar ese nivel de competencia la invitación entonces es que usted tiene terreno para sembrar acérquese a los bancos pero también acérquese a estas federaciones para que lo acompañen lo asesoren y garantizar esos créditos por debajo de lo tradicional ayer el ministro de agricultura y el presidente de la república hablaron de créditos de 0.97% mensual lo que nos daría una tasa real de menos de 12% anual normalmente pagamos arriba del 21 o 22% así que valdría la pena tanto refinanciar créditos antiguos como buscar nuevos créditos y empezar a producir recuerden que no se trata solamente de Colombia se habla del mundo entero así que las posibilidades de crecimiento en el sector económico a partir de la industria agropecuaria también son grandes y tenemos que aprovechar este momento un saludo a todos los televidentes para que sigan interactuando con este programa y con el gremio de productores FENALSE para lo cual estamos a sus servicios en Granada en la sede de FENALSE para el Ariari y para el Guaviare donde queremos seguir incentivando la producción de comida la producción de alimentos como es el maíz como fuente de calorías y la soya como fuente de proteínas muchas gracias y sigan siendo maiceros muchísimas gracias por su atención y estaremos más adelante con nuevos invitados en Hablando con los que saben ¡Gracias!